Feliz cumpleaños QRZ.com 1993-2018 25 años de QRZ.com Todos conocemos QRZ.com, un sitio de internet gratuito que permite consultar información de otros colegas y hoy este año está cumpliendo 25 años. El creador de este proyecto es Fred Lloyd de Arizona, Alpha Alpha 7 Bravo Quebec, ingeniero de software que trabajó en Sun Microsystems y fue ingeniero, arquitecto de sistemas bajo Unix. Aquí yo tengo dos fotos de Fred Lloyd. Este es el sitio, y recordemos algo de la historia de QRZ.com. Digamos que en el año 1992 este proyecto consistió en obtener las cintas de datos de la FCC, la Federal Communications Commission de Estados Unidos, las cintas con la información de todos los radioaficionados inscritos allí. Y la idea de ese proyecto en 1992 fue hacer copias para venderlas a los interesados. Estamos en 1992. La primera experiencia que ellos tuvieron fue vender solamente 40 copias, pero cuidado, quien solicitaba la copia de esta base de datos tenía que enviar una cinta en blanco, una especie de cassette, junto con 20 dólares por el costo de obtener los datos de la FCC. Esa base de datos, la FCC la vendía en unos 700 dólares y consistía en dos grandes carretes de cinta de nueve pistas, de unas 12 pulgadas aproximadamente. Un gran carrete de esos que ya no se ven hoy en día. Entonces comenzaron ellos a preguntarse si podían esa información pasarla ya no en cintas, sino en los CD-ROM, esos que tenían un formato de 650 megabytes, que todavía andan circulando algunos por ahí. En ese momento la base de datos tenía aproximadamente unos 50 megabytes, aproximadamente. De tal manera que cabía en esos CD-ROMs y ellos comenzaron justamente a comercializarlos. Trabajaron en ese modelo varios años, hasta que el año 1993, ellos solicitaron el sitio QRZ.com en internet, lo reservaron en 1993. En esa época había menos de 25.000 HOTS, sitios de internet en todas partes del mundo, solo 25.000. Esto estaba comenzando. Hoy día hay cientos o miles de millones de sitios. La primera página de internet, recordemos, surgió en 1991. En el año 93 había muy poca gente que conocía acerca de internet, del código HTML, etcétera, de códigos de búsqueda. Todo lo que hoy día tenemos en internet en esa época era muy primitivo. Y entonces el año 2009, después de operar muchos años vendiendo CD-ROMs, ellos dejaron de venderlos. Vendieron aproximadamente 150.000 copias de CD. Pensemos que le haya quedado un dólar por cada CD vendido. Es una cantidad interesante. Hoy en día, toda la información que estaba en los CD-ROM, y mucha más, está disponible en el sitio web de QRZ.com. Y los datos, además, se actualizan diariamente. Eso es, amigos. Feliz cumpleaños a QRZ.com. 25 años sirviendo a los radioaficionados. ¡Gracias! 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 Gracias.